Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo la verdad un perfume, una colonia que la verdad que es una belleza, es exquisita. Estoy hablando de la colonia 4711, pero este es un remix, tengo entendido que es como una edición limitada, esta es basada en limón. Ah, qué cosa rica. Ustedes recordarán que yo el año pasado les hice la reseña sobre esta, la colonia 4711, la original, la primer colonia de todas, que ya mismo me la voy a poner acá, es un aroma exquisito, pero en la otra mano me voy a poner esta para compararlas un poquito como son cada una. Qué buena, les debo decir desde ya, si las tienen, hacer una combinación entre estas dos colonias, debe ser una locura. Bueno, les voy a hablar sobre esta, que es la colonia 4711, que es como un remix, es una edición limitada, está basada en limón. Ay, la tengo aplicada acá. Está basada en limón. Es una colonia, es simple. Ustedes me van a decir, Guille, no dura nada. No, no dura nada porque es una colonia. Es solamente para refrescar. ¿Cómo utilizo yo las colonias? Primero, antes de hablarles sobre el aroma. Yo la colonia no la recomiendo nunca utilizarla para irte a trabajar. No te la voy a recomendar, comprarte la colonia y utilizarla para ir a una cita. ¿Por qué? Porque entre que te pusiste el perfume y llegaste a tu cita o llegaste a tu trabajo, ya se fue. Ya se fue la colonia. Esto es, yo lo recomiendo para cuando llegas de trabajar, estás cansado, querés relajarte, te pegás una ducha, te pones las pantuflas, querés ver una serie de Netflix, te pones esta colonia porque el aroma cítrico te relaja totalmente, te baja a tierra. Y aparte que es tanto esta como la original, la 4711, yo en mi opinión las veo en colonias familiares. O sea, totalmente unisex, que la puedo usar tanto vos, hombre, como tu esposa, como también tus hijos. Si tenés hijos chiquitos también es riquísima, es una colonia familiar. Bueno, ahora bien, esta, ¿de qué se trata? ¿Qué diferencia tiene con la 4711? La 4711, ustedes se van a encontrar con neroli, con bergamota, un poco de almizcles y nada más. Esa es la construcción de una colonia. En esta se van a encontrar con limón, con flores blancas, yo le siento, un poquito de rosa, siento como un aroma a rosas, mucho limón rosa y almizcle. A ver, esta sí, sí pudiera, si la comparo con la 4711, o sea, si tuviera que hacer una comparación entre estas dos, o sea, salvo que esta tiene más bergamota, que se siente distinto al limón, yo pudiera decir que esta es un pelín más femenino. Pero es un pelín más femenino, ¿por qué? Porque yo le siento esa nota de rosa, ¿sí? A mi esposa también le pareció esta, me dijo, es rica, me parece, sí que es unisex, pero no es una fragancia que yo te vea a vos usándola. En realidad, ya la he usado, pero me dice, esta la usaría más yo, me gustaría usarla yo, a esta, a esta también, pero no tanto. Entre las dos, mi esposa se queda con esta, pero la entiendo por qué, porque esta remix, ¿sí? Tiene como ese aroma rosa que lo hace un puntito más un unisex femenino, ¿sí? Pero yo la he usado, es riquísima. Entonces, muchachos, la construcción de la fragancia es súper simple. Limón, flores, almizcla en fondo, ¿sí? Refrescante, dura poco, sí, dura poco. Proyecta mucho, no, no proyecta casi nada. Es solamente para vos tener una experiencia olfativa, que como esta no vas a tener, ¿sí? Por este precio encima, no vas a tener una experiencia olfativa tan linda porque es refrescante, te relaja. Es como que se te relaja todo el cerebro. ¿Viste? Cuando llegás cansado, ya sea de trabajar, de lo que sea, ya estás cansado y estás con la cabeza a mil que te retumba las bocinas, y más si vivís en grandes capitales que el ruido de los autos, las bocinas, la gente gritando en la calle, bueno, todo ese quilombo que tenés. Si vivís en Buenos Aires o en Córdoba, en las grandes capitales, que vivís día a día, llegas a tu casa, te bañas, te aplicas cualquiera de estas dos colonias, es como que te relajas. Te sentás en el sillón con tu esposa, con tus hijos, prendes la tele, charlas con ellos, te pones este perfume, lo pueden usar ellos también, así que es una belleza este perfume, esta colonia 4711. Esta, como es una versión tester, está sin tapa, pero esta sí es una versión regular, tiene una tapita, el spray está lindo, a ver si se puede ver, tiene un spray bastante largo, un aroma exquisito, y yo recuerdo cuando lo anuncié en Instagram, que casi me olvido, cuando lo anuncié en Instagram, que me había llegado esta fragancia, lo primero que se me vino a la mente, cuando, en la salida, lo primero que se me vino a la mente, en la salida de esta fragancia, es esas chupaletas amarillas de limón, que compraba, bueno, que yo compraba cuando era chico, que venía la de Coca-Cola, la roja, la verde, bueno, esta era la amarilla, era la de limón, y yo huelo, pero automáticamente me llevo eso, apliqué el primer spray y dije, wow, esto huele como esa chupaleta amarilla de limón, las redonditas, no sé qué marca son, si puedo les dejo una foto, pero huele a eso, me llevo a mi infancia esta, así que, un perfume que por muy poquito plata, no sé, digamos, 20, 15 dólares, 15 dólares, este perfume de 90 ml, la verdad que huele muchísimo la pena, fragancia refrescante, riquísima, se la súper recomiendo, si pueden conseguir tanto la 4711 original, como esta, el botellón grande para toda la familia, un golazo, ¿sí? Así que chicos, esta ha sido mi reseña de hoy de la Colonia 4711, Remix Limón, debe ser esto, así que espero que les haya gustado, si sos nuevo en el canal, como siempre te pido que te suscribas, acá, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, y a todos, como siempre, los invito a que me siguen en mi cuenta de Instagram, que se las dejo aquí al costado, que es Guillermo Parfum, ¿sí? Así que muchachos, espero que estén todos muy bien y que les haya gustado esta reseña, nos vemos en un próximo video, chau, chau. ¡Gracias!